Llego el toro con tu tumba, el que no amaga, tú me babalo y la de tu casa no la paga En el movimiento soy el más completo, mi fe no mueve montaña, el país completo Al lado de mí yo no respiro, cuando compro gato como tola trajo que me tira Yo soy el hombre que tu mujer ama, y jugando bolita tú eres el que mama Yo he matado, pili, perra, bola, pa' llegar a 100 millones, nada más me falta una tingola Lo mío llega por el muerto, por eso estoy fuerte como papelle, tengo tígeres Que si te pasa, tú te dan tus reyes, tú y tú lo mismo culo que te odoro reyes Los que quieren que esta patina te atropelle, tú soy millón rico y tanto como José Reyes A la corda de tu pajar esto ha llegado lejos, la familia de mi papá son de malmoleco Yo vivo la vida como venga no me quejo, y tengo la cabeza sin pelar como un obeso Yo soy el que todas las mujeres a la Cosme, mi boca ha visto más vulva que la Derica Cosme Hoy en la ramada con mi familia amada, esperándote como la niña en Malmada Tú no eres un demagogo, tú rompiste el récord, tú eres la sílaba completa Tú eres un demagagetito, tú eres solúder un demag spectito Tú eres duro, tú eres un demagat med Wis Un demagac enciguito, uh, p.m.